Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB Vamos a comenzar con la primera noticia porque Boston sigue en búsqueda de su nuevo cerrador Y tendrían en la mira al cerrador de los atléticos de Oakland, Louis Trevino Que sin duda fue el cerrador de los atléticos de esta temporada solamente porque se quedaron sin cerrador Liam Hendricks no lo renovaron Trevor Rosenthal que fue su refuerzo a lujo se lesionó todo el año Y es por eso que a Trevino le dieron la oportunidad y terminó teniendo 21 rescates Es un jugador que va a ser agente libre hasta el 2025 Y viene de tener una marca de 7 y 8, efectividad de 3.18 y 21 rescates Sin duda sería muy buen refuerzo para los Red Sox No sé si los atléticos lo dejen ir porque todavía lo tienen bajo control hasta el 2025 Pero Boston tiene que buscar un cerrador sí o sí Ha mencionado Ken Rosenthal que hay un gran obstáculo para que Carlos Correa firme con el equipo de los Cubs Número 1, Carlos Correa quiere ser el mejor pagado, quiere un contrato larguísimo Y los Cubs no quieren dar un contrato largo a nadie Por eso a Strowman le dieron un contrato de 3 años Y es por eso que Ken Rosenthal le dice a los fanáticos de los Cubs que no se emocionen Y que Carlos Correa es muy difícil que acepte un contrato largo y termine firmando con el mismo equipo de Chicago Pues yo creo lo mismo, va a ser muy difícil, quiere un contrato larguísimo, quiere ser el mejor pagado Y Chicago no le va a dar eso El día de ayer los Rojos de Cincinnati firmaron al pitcher derecho Ben Dibley con un contrato de ligas menores Dibley estuvo ya 3 temporadas en grandes ligas Regresa a la organización que lo seleccionó en el 2013 Después de eso lo enviaron a los Phillies en la temporada 2014 Y va a incluir una invitación al Spring Training para que pueda pues entrar en el roster de los Rojos En esos 3 años de grandes ligas tiene 120 entradas, 26 apariciones, 20 aperturas Una efectividad de 4.80 La gran mayoría de esas entradas las lanzó con los Phillies en el 2017 Pues bueno los Dodgers ya no quieren a Trevor Bauer Están muy pero muy decepcionados de Trevor Bauer Y lo quieren fuera del equipo Mencionó que en Rosenthal que la relación entre los Dodgers y Trevor Bauer está rotísima Que hay varios jugadores de los Dodgers que no quieren ver a Trevor Bauer Y el mismo equipo de los Dodgers buscarían deshacerse del contrato de Trevor Bauer Que va a ser muy difícil Ya que les está pues dando en la torre a los Dodgers en la nómina Y les está impidiendo que firmen jugadores que ellos quieren Pero Trevor Bauer no quiere que lo despidan Él va a luchar para que le paguen lo que le deben Y la cosa está así con Trevor Bauer Si es declarado culpable los Dodgers pues pueden despedirlo Podrían despedirlo Pero si es declarado inocente los Dodgers no lo pueden despedir Tampoco es que puedas decir no pues lo cambiamos Porque varios equipos ya dijeron que no lo quieren en su roster Y a Trevor Bauer le vas a tener que pagar sí o sí Entonces está muy complicado el tema de Trevor Bauer Con el mismo equipo de Los Ángeles Es verdad que ya no lo quieren Que de hecho ya es considerado una de las peores firmas O la peor firma en la historia de los Dodgers Y bueno vamos a ver cómo va esto de Trevor Bauer con los Dodgers Porque va a depender muchísimo de si es inocente o culpable Si es culpable pues podría haber una luz al final del túnel para los Dodgers Pero si es inocente se van a tener que aguantar Los Rojos de Cincinnati firmaron a otro jugador de ligas menores Se trata del venezolano Lorenzo Cedrola Y tiene una invitación al string training del equipo Tiene 23 años Este fue negociado a los Rojos desde Boston A cambio pues de espacio para firmar prospectos internacionales En el 2021 batió para 315 con 10 para la calle en la AA y en la AAA Vamos a pasar a la siguiente noticia porque han informado de MLB Network Que los atléticos de Oakland estarían a nada de firmar a Brad Asomus Para que sea el coach de banca Brad Asomus sonó muchísimo para ser el nuevo manager de los Mets Al final pues no terminó ni en la lista de los finalistas Y podría ser el nuevo coach de banca de los atléticos Y sería su nuevo trabajo Porque no ha trabajado desde que lo despidieron los Angels Informaron desde New York Post que los Yankees siguen muy pero muy interesados En el jardinero de los D-backs de Arizona Ketelmarte Y cuando se abra la agencia libre Buscarían hacer una negociación muy fuerte para hacerse Ketelmarte Que sin duda sería muy buen refuerzo Es uno de los jardineros ideales para el mismo equipo de Nueva York Tiene ofensiva, tiene defensiva, se puede robar bases, es muy rápido Vendría muy bien Pero los D-backs han dicho anteriormente que no lo quieren soltar Que es parte importante en el mismo equipo Y no la van a tener nada fácil Van a tener que meter una oferta durísima Una oferta que ponga a pensar seriamente a los D-backs Los Angeles Dodgers también están interesados en Chris Bryan Ya que es un jugador que puede jugar varias posiciones Los jardines, la tercera base, hasta la primera base Es muy buena la defensiva Y es por eso que los Dodgers lo tendrán en la mira Para cubrir varias posiciones Pues bueno es todo por hoy Ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto Bueno gracias por ver el video Aquí podrás encontrar mi último video Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like Y activar esa campanita De esa forma me ayudas demasiado Así que nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video